Estamos invitando por separado tanto al señor Machicado como al señor Alanes. El día de hoy, justamente, nos vamos a ver la notita que estamos haciendo, según nuestro programa que hemos hecho, para el día de hoy estamos invitando al señor Freddy Machicado Vázquez de la Asociación Departamental de Productores de Coca, manifestándole con la finalidad de encontrar una pronta solución a los conflictos suscitados, convoco a través suyo a los representantes de su organización al diálogo por la pacificación del sector cocalero, a realizarse el día de hoy, miércoles 31 de agosto, a horas 16, en el lugar que se definirá en próximas horas, haciéndoselo conocer oportunamente. Sin otro particular, saludo a usted atentamente. Y la misma también, pero para otro día, para el señor Alanes.